Muy orgullosa de tenerlos a todos como miembros de este grupo y muy orgullosa de las contribuciones que han realizado durante esta pandemia. Así que continuamos con el programa de la mañana. Ahora recibimos al doctor Gabriel Martínez. Muy buenos días y bienvenidos a esta actividad. Para conocer un poco la misión del Health Task Force of the Science, obviamente hay que conocer un poquito de la historia. Y allá la honorable alcaldesa, así como la doctora Rodríguez, dieron un pequeño intro sobre eso. Yo me voy a hacer eco de ellas recordando que esta colaboración salubrista no comenzó ahora. La gente tiende a pensar que el Health Task Force of the South surgió simplemente por la iniciativa del COVID. Y la realidad es que nosotros ya vamos laborando hace ya un poco más de 11 años en la tarea salubrista de la región sur, porque esto no solamente incluye a nuestra ciudad señorial, sino a la región sur y a Puerto Rico. Comenzamos en el 2009 cuando la honorable alcaldesa recibe la noticia de que llega a nuestra tierra, específicamente en la ciudad de Ponce, el primer caso de la gripe porcina, H1N1. Ahí ve una carita familiar, ¿verdad? Sandra, que estuvo con nosotros en ese momento. Y lo recuerdo muy bien porque este servidor fue a quien la doctora Rodríguez, de la entonces Ponce School of Medicine como presidenta y decana, le hace el acercamiento para que ayudara al municipio a elaborar un plan estratégico para trabajar con esa amenaza en ese momento de salud. Gracias a Dios, los esfuerzos que abonamos fueron positivos. Logramos vencer en ese momento la segunda pandemia que tocaba el siglo XXI, ¿verdad? La primera siendo el VIH y el SIDA. Y sin embargo, todavía al día de hoy el H1N1 sigue con nosotros. Tal es así que nuestras vacunas que usamos anualmente para temporada, ¿verdad? Para la gripe de temporada, incluyen la cepa pandémica del H1N1. Así que eso es importante saberlo porque desde ese momento empezó una alianza informal que poco a poco, a través de nuevas intervenciones, según fue necesitándose en el área sur, siempre estuvimos presentes. Ella hizo el acercamiento a la entonces Ponce School of Medicine con la doctora Rodríguez. Ahí accesamos a médicos de la comunidad. La doctora Huilda García era director, o es, incumbente director médico de MedCentro, el centro E330, más grande de Puerto Rico. Y para que sepan, reconocido nacionalmente, ¿verdad? Y de eso doy fe porque yo fui el segundo presidente del EMA para hecha y visita del área. Y cuando viajábamos a las conferencias, así nos los hacían reconocer. O sea que Ponce siempre se ha distinguido por tener características importantísimas desde el punto de vista médico-científico. Ya para el 2014, la Ponce Health Science University reemplaza o absorbe lo que era la Ponce School of Medicine y las nuevas familias de ciencias alada a la salud tuvieron a su haber y crecimos. Yo soy egresado de la escuela. Muchos de nosotros somos egresados de la antigua Ponce School of Medicine. Y ahora, pues, orgullosos profesores y catedráticos dentro de la Ponce Health Science University. Luego de eso, además de las altas y bajas en la salud en el área sur, surgieron, como ya mencionaron, en el 2017 la tragedia asociada al huracán María, donde obviamente esta alianza nuevamente cobró fuerza junto con los demás médicos de la región sur. Y en 2019, lamentablemente, cuando surge el pavor de los temblores, los movimientos telúricos aquí que azotaron al sur, hubo mucha gente necesitada, que nuevamente este grupo, que ya venía aliando sus esfuerzos a través del tiempo, nuevamente interviene. Y en medio de ese pavor, aparece en Wuhan la famosa infección por el SARS-CoV-2. Semanas más tarde, ya para enero, la declaran pandemia. Y hasta marzo, cuando en Puerto Rico, la gobernanza de nuestro país, decida instituir las medidas necesarias para tratar de biocontener la infección, nuevamente, la alcaldesa, en su iniciativa que ya teníamos forjada desde un principio, hace nuevamente el acercamiento a la Ponce Health Science University, se hace nuestro llamado, y como dijo la alcaldesa, en menos nada de una llamada, todos dijimos que sí. Y los 24 miembros que estamos aquí, como dijo la alcaldesa, los servicios los brindamos libres de costo, no cobramos nada por eso. Ya a partir de marzo 24, hemos realizado alrededor de 67 reuniones, todas ellas por encima de dos horas, a veces tres veces por semana, en ocasiones en fines de semana. Los 24 miembros siempre han estado orgullosos de formar parte, y entre eso me incluyo, de este excelente grupo de profesionales. Hemos desarrollado, más que un grupo profesional de trabajo, una amistad, yo creo que ya somos casi como si fuéramos familia, porque hemos invertido mucho tiempo, mucha energía y mucho esfuerzo, y lo hacemos de corazón. Porque la visión nuestra siempre ha sido la salud. El tratar de montarnos en este bote, llevarlo hasta lo más que podamos, un puerto lo más seguro, por lo menos aguas no tan turbulentes. Y sobre todo, para que el resto de la isla, y sobre todo los ponceños y el área sur, se sientan que no están solos. Que por lo menos la comunidad científica de la que nosotros formamos parte, está ahí para ellos, está ahí para Puerto Rico, y siempre vamos a estar mientras Dios nos lo permita. ¿Qué va a pasar con esto? Pues obviamente solamente Dios lo sabe. Nuestro emblema lo acuñamos en el medio del proceso, y si se fijan, es un emblema blanco con impresión anaranjada. Y lo hicimos anaranjado porque eso nos muestra entusiasmo, nos muestra empuje, nos muestra vitalidad. Recuerden que el anaranjado es una mezcla del rojo y el amarillo. ¿Verdad? Es una mezcla de colores. Y así mismo como es heterogénea la participación nuestra profesional, así que así mismo es nuestro mensaje. Queremos que sepan que igual que nuestro emblema, no está teñido de colores primarios, no tiene nada que ver con partido. Da la casualidad que el COVID vino a surgir en medio de la situación política, ¿verdad? Y las próximas elecciones en nuestro país. Pero cuando nosotros empezamos con el H1N1, no había elecciones, no había nada que tuviera que ver con política. El movimiento simplemente fue pensando en proveerle al área sur y a Puerto Rico, y obviamente a nuestra bellísima ciudad señorial de Ponce, una alternativa de seguridad. Y esa es nuestra visión. Desde entonces estamos unidos por un solo norte, y es el salubrismo en la región sur y en Puerto Rico, y sobre todo en nuestra ciudad señorial. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. Seguimos con la doctora Kenita Thompson para hablar de... Si venga usted, entonces Melisa se va preparando para que entonces Melisa cierre con la situación actual de Ponce. Muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar aquí con todos estos compañeros. Gracias a nuestros amigos de la prensa que siempre dicen presente para poder llevar esos mensajes positivos que entendemos son de suma importancia para la salud tanto emocional como física de nuestra gente. Y yo les quiero hablar un poquito acerca de los logros que hemos podido alcanzar como grupo. Quisiera poder hablarles de todos, porque la realidad es que son muchos. Hemos estado unidos, como bien comentó el doctor Martínez, ya por más de seis meses hemos tratado de impactar múltiples actividades, no solamente en Ponce, sino en la región, incluyendo alguna extensión de actividades al área oeste de Puerto Rico. Entre esas actividades fue de suma importancia el establecer un call center, un centro de llamadas para orientar a la comunidad ante las incertidumbres que surgieron con esta pandemia de la cual todavía no se tienen todas las contestaciones, ¿verdad? Este call center lleva sin interrupción atendiendo al pueblo hace seis meses. Es atendido por facultad y estudiantes de nuestra escuela de medicina en Ponce Health Sciences University, al igual que estudiantes y facultad de nuestra escuela de psicología. Se han atendido sobre 500 llamadas y este es un mecanismo que continúa activo, continúa vigente. Nuestra universidad se lanzó con nuestro laboratorio Inno Diagnostics, que es afiliado al Ponce Research Institute de la Ponce Health Sciences University para lograr autorización del FDA para poder comenzar a realizar la prueba molecular de coronavirus aquí en nuestra región. Eso fue de suma importancia, porque previo a este movimiento solamente se estaban llevando a cabo estas pruebas en el área metropolitana y en muchos casos había que enviar las pruebas a referencia fuera de la isla, lo cual estaba retrasando de una manera intolerable los resultados. En muchas ocasiones, dos, tres semanas para recibir resultados, nuestra gente del sur merecía más. Así que, gracias a los esfuerzos del laboratorio, al sol de hoy, en nuestro laboratorio, en la escuela de medicina en Ponce Health Sciences University, se han llevado a cabo sobre 22.500 pruebas a personas de la región sur, sumamente orgullosos de ese logro. Recomendamos el reclutamiento de un epidemiólogo y un equipo de epidemiología para ayudar a dirigir la iniciativa de rastreo de contacto en la ciudad de Ponce. Esto es sumamente importante, porque gracias a esa iniciativa se ha podido canalizar adecuadamente servicios para esos pacientes que han dado positivo y se ha podido prevenir la posibilidad de futuros brotes al hacer intervenciones prontas ante los diagnósticos de contagios. La epidemióloga Carla López de Victoria se integró a nuestro Health Task Force como parte de esa iniciativa. También hemos estado trabajando en iniciativas para fomentar la donación de plasma de pacientes previamente infectados con el virus de SARS-CoV-2 para que esté disponible para más pacientes. Hemos estado coordinando y poniendo a la disposición de ciudadanos transportación para participación de estos programas en el área metropolitana. La doctora Laura Domenech, Senior Medical Officer del Ponce Research Institute, ha liderado junto al doctor Pedro Díaz las iniciativas para obtener donativos de material de protección, el tan conocido PPE, face shields, mascarillas, batas, guantes, de los cuales se han distribuido sobre 65 mil libras a los hospitales de la región sur y oeste de Puerto Rico. En Ponce se han distribuido 135 mil mascarillas al día de hoy. Hemos participado en la administración de pruebas de orientación y de entrega de kits a personas sin hogar, ininterrumpidamente. Y más recientemente, hemos sido miembros activos participando en reuniones del Departamento de Salud para ofrecer recomendaciones sobre lo que se debe incluir en las órdenes ejecutivas de la gobernadora. Entendemos que es importante que haya esta representación de los médicos del sur, ya que las necesidades de nuestra región son muy distintas, ¿verdad? Sabemos que regionalmente hay diferencias y es importante que haya participación de nuestra facultad médica en la toma de decisiones y agradecemos la apertura de las agencias gubernamentales a recibir esas asesorías de parte nuestra. Son muchas más las actividades que quisiera poder enumerar, pero sin cerrar quería decirle que nosotros estamos enfocados en un norte. Seguimos juntos, seguimos de pie, seguimos de frente. Tenemos en estos momentos unos planes para ayudar a nuestros ciudadanos en la reinserción. Sabemos que ha habido una serie de flexibilizaciones y una serie de actividades para poder reabrir, ¿verdad?, la economía y otros sectores que entendemos también son importantes. Nuestros planes son seguir adelante. Y voy a compartir, el doctor Pedro Díaz le va a hablar un poquito acerca de los planes futuros de nuestro grupo y cómo vamos a continuar aquí de pie apoyando al sur hasta que, como dice Gaby, Dios quiera. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, primero que nada, al grupo de profesionales y a la alcaldesa por darme la oportunidad de poder colaborar con todos ustedes por el bienestar de Puerto Rico y de nuestra gente y por la salud del pueblo. Entre los planes del Task Force, durante estas próximas etapas, que ya estamos a seis meses del comienzo de la pandemia, el Task Force va a reafirmar su compromiso y su misión de contribuir a la salud de la región de Ponce, Región Sur y de todo Puerto Rico. Nosotros, como grupo, nos hacemos disponibles para continuar asesorando a todos los municipios de nuestra isla que lo necesiten, el gobierno central y a las agencias gubernamentales según sea necesario. Nuestro plan proactivo ante el regreso paulatino de la ciudadanía a tratar de volver a una agenda regular de vida, pues continuarán siendo los siguientes. Nosotros planificamos colaborar junto con la Cámara de Comercio del Sur para asesorarlo en procesos seguros en la repertura económica. También continuaremos activamente asesorando a la alcaldesa y al municipio de Ponce en todo lo que sea necesario sobre los métodos efectivos de rastreo de los pacientes infectados del COVID-19, planificación de donaciones de plasma y apoyar a la epidemióloga de la región en todo lo que aquello conlleve para que todo esto se logre. Nosotros estamos comprometidos con orientar a la población en general sobre mantener las medidas efectivas de prevención, las cuales son el distanciamiento físico y las medidas de higiene que son esenciales para prevenir el COVID-19. También sabemos que la salud mental es un eje importante en el bienestar de todo ser humano. Estamos conscientes, nuestro grupo contiene la asesoría de psicólogos y psiquiatras para guiarnos en esta dirección y nosotros así a su vez asesorar y reenforzar la implementación de estrategias para nuestros pacientes pero también para nuestros profesionales de la salud que han sido impactados y han sido afectados emocionalmente también durante todo este proceso. estaremos diseñando campañas educativas también para mantener a nuestros pacientes de la tercera edad a que a pesar de la reapertura y a pesar de que se tomen medidas de tratar de retornar a una apertura social esto, mantenga unas medidas rigurosas de prevención ya que en esa población sabemos que son de mayor riesgo. En fin, tenemos muchos planes estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente y de la región nosotros estamos concentrados y nuestro honor es promover y cuidar la salud física y emocional de nuestra gente así que con eso pueden contar con nosotros. Gracias. Seguimos con la doctora Marisa Marsal Ella va a estar hablando de la situación actual de la región Muy buenos días tengan todos y todas primeramente agradecer a la doctora Rodríguez y a la señora alcaldesa por permitir el espacio de las alianzas Estamos ante uno de los retos más grandes de salud pública con múltiples factores que impactan y muestran todas nuestras debilidades como sistema de salud Así que la única forma de trabajar una situación tan compleja a través de las alianzas así que agradecemos que nos hayan dado ese espacio y permitirnos que múltiples profesionales de la salud de múltiples generaciones estemos juntos trabajando hacia una meta en común Así que agradecida por ese espacio y precisamente en esa línea de las alianzas que es uno de los recursos más importantes de la salud pública Sabemos que hemos estado en colaboración con otros grupos de profesionales de la salud de Puerto Rico específicamente a través del Fideicomiso de Salud Pública Allí también varios profesionales nos reunimos para poder evaluar cuáles son las métricas y cómo utilizarlas apropiadamente para el monitoreo sistemático de la epidemia en Puerto Rico Sabemos que cada tres semanas hay mucha incertidumbre de qué va a pasar en la próxima orden ejecutiva Yo creo que todos lo vivimos porque nuestros familiares, nuestros amigos nos lo comentan Y ya estamos en un momento en el transcurso de la epidemia donde hemos podido tener mejor conocimiento de lo que está sucediendo a través de ese esfuerzo del equipo que lidera el doctor Rodríguez Obrengo del Fideicomiso de Salud Pública hemos comenzado a establecer un modelo de cómo poder evaluar las métricas de la epidemia en Puerto Rico reconociendo nuestras grandes limitaciones y lo tengo que plantear de esa forma porque ninguna métrica va a ser perfecta y nuestro deber es interpretarla bajo esa limitación ¿verdad? No somos exclusivos en ese modelo ya otras jurisdicciones dentro de Estados Unidos igualmente se están moviendo a crear unas métricas de manera sistemática pues para no necesariamente tener un debate de qué va a pasar luego qué va a pasar después sino más o menos podamos comenzar a guiar las discusiones y las recomendaciones de salud pública y política pública a través de esas métricas a través de la pantalla que se está presentando como ustedes pueden ver es un modelo que implica cuatro niveles de riesgo ¿ok? el nivel voy a tener que cuidar el neutro por un momento el nivel más bajo es el nivel control donde todos quisiéramos estar ¿ok? es un nivel donde las métricas básicamente algunas de ellas son cuatro que estamos proponiendo pero al menos voy a presentar dos una de ellas es el porciento de positividad idealmente para estar bajo control de la epidemia de COVID en Puerto Rico debemos estar hablando entre un nivel de positividad por debajo del 3% como ustedes saben pues no estamos ahí en estos momentos pero esa es la meta movernos a ese nivel color verde y los niveles de riesgo van aumentando de medio alto y crítico donde los niveles críticos por ejemplo el nivel de positividad es por encima del 10% y esos son niveles que para las personas que toman las decisiones de política pública del país son métricas necesarias de que se evalúen ¿verdad? porque si muchas métricas están en color rojo pues eso es una llamada a cambiar el curso de acción así que en esa dirección nos estamos moviendo también otra de las métricas que se está evaluando son las tasas de casos positivos en 14 días utilizar el promedio de lo que pasó en 14 días principalmente porque sabemos que una de las limitaciones de datos en Puerto Rico es el retraso ¿verdad? por lo menos a 14 días podemos tener un mejor panorama de lo que está sucediendo ustedes incluso se han visto en la curva epidémica saben que los sábados y domingos casi no hay casos así que hay que buscar maneras de poderlo medir a través de periodos específicos así que estamos proponiendo a 14 días donde el nivel bajo sería tener menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes y un nivel crítico implicaría que tenemos más de 100 casos por cada 100.000 habitantes ¿ok? así que próximo por favor en términos de cómo estamos comenzando a adaptar este modelo al municipio ¿verdad? porque esta discusión la hemos tenido a nivel de Puerto Rico en términos de cómo vamos a crear estas métricas ahora estamos trabajando para adaptarla para conocer la situación a nivel municipal en términos por ejemplo de la tasa perdón de la tasa de casos tenemos que para Ponce del periodo del 2 al 15 de septiembre que son ese rango de 14 días en ese periodo tenemos que preliminarmente teníamos 24 casos por cada 100.000 habitantes así que en el nivel de riesgo eso nos pone en un nivel medio ¿verdad? y eso es importante porque nuestras reuniones nosotros nos reunimos al menos dos veces por semana discutimos lo que está sucediendo y a la luz de este monitoreo podemos ser más específicos en cuál va a ser la próxima recomendación de salud pública y también otra de las métricas que vamos a estar implementando es el nivel de positividad a nivel municipal que para ese periodo las primeras dos semanas de septiembre estamos hablando que el sistema municipal de investigación de casos de rastreo de contacto lo calcula lo estiman en 4% con datos del fideicomiso se calculan un 7.3% así que estamos entre un nivel medio y alto y esto es importante porque este tipo de acercamiento nos permite ver múltiples datos compararlos y hacer triangulación de datos que es una técnica pues cuando reconocemos que tenemos muchas limitaciones y yo quiero ser bien puntual en esto porque tenemos múltiples limitaciones para los datos de Puerto Rico y estamos tratando de integrar las mejores metodologías para poder trabajar bajo esa limitación la próxima por favor y en términos de qué significa cada nivel de riesgo pues estos niveles de riesgo tienen que estar acompañados de una política pública o una intervención en salud pública esto es y las recomendaciones de acuerdo al Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard que ellos han diseñado el modelo de los niveles de riesgo básicamente si estamos en un nivel bajo como les comentaba estamos en un nivel de control y eso es lo que implica por ejemplo idealmente un nivel color verde implica que podemos abrir escuelas así que yo creo que la discusión debe girar como país queremos abrir las escuelas queremos mantener un lugar saludable en comunidad pues habría que estar en ese nivel verde en todas las métricas así que más o menos este modelo nos guía pero si ustedes se fijan el nivel crítico rojo implicaría automáticamente un cese de actividades donde únicamente pueden existir las escuelas esenciales abiertas así que es un modelo que nos va guiando sobre las intervenciones de salud pública y principalmente que nos encontramos entre medio y alto fluctuamos en esos dos en esos dos niveles como ustedes se fijan implica de dos asuntos importantes uno que se tomen las medidas de seguridad que es básicamente que todos utilicemos la mascarilla apropiadamente cubriendo boca y nariz que hagamos el lavado constante de manos y mantengamos distancia y evidemos las aglomeraciones especialmente en los lugares cerrados y eso tiene que estar acompañado de un sistema de vigilancia robusto y una capacidad y una estrategia de pruebas en Puerto Rico ¿verdad? y en la medida en que eso se fortalezca pues vamos a poder controlar vamos a poder llegar a la meta así que dentro de esta limitación yo creo que lo importante y el llamado es tenemos un área muy importante a trabajar que es básicamente una expresión por favor que es básicamente el asunto de las pruebas idealmente estos son datos provistos por la epidemióloga Carla del municipio de aquí de Ponce de cómo está la situación en los últimos 14 días para el municipio pero si se fijan añadimos el dato de que el total de pruebas del mes de agosto para Puerto Rico nos pone teniendo entre 100 a 120 pruebas por cada 100.000 habitantes la meta debe ser llegar a 150 pruebas por cada 100.000 habitantes y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar y como equipo discutimos las mejores estrategias con los recursos que tenemos disponibles para alcanzar esas metas así que esto es parte del trabajo que estamos haciendo un trabajo que se sigue nutriendo de distintos profesionales todas las recomendaciones son bienvenidas así que el norte aquí es que podamos lograr un nivel de control un nivel bajo de riesgo en la medida en que eventualmente pues tengamos disponible algún tratamiento o una vacuna así que nuevamente muchísimas gracias a los que hicieron posible esta alianza y estamos siempre a la orden ¿la prensa tendrá acceso a toda esa información que usted preparó? sí tienen acceso a la información claro que sí son datos que están provistos a través del sistema municipal y parte de los datos también del fideicomiso de salud pública claro que sí gracias le voy a pedir ahora le voy a pedir ahora a la alcaldesa Meléndez que pase al frente junto a la doctora Kenira Thompson el doctor Gabriel Martínez el doctor Pedro Díaz la epidemióloga Melisa Marzán y la doctora Olga Rodríguez para comenzar con la línea de preguntas de los medios vamos a comenzar con Radio Leo con Carlos José Vázquez gracias Inés buenos días a todos la pregunta es precisamente para el epidemióloga Melisa Marzán hemos visto consecuentemente los números de personas contagiadas pero también nos interesa la gente pregunta ¿no? y las personas recuperadas o sea esa dinámica esa unión esa ecuación final de las personas recuperadas es el número que muchas personas nosotros como medios también deseamos saber porque ese número consecuentemente quizás no se puede publicar para que nos pueda aprobarlo sobre eso gracias en términos del municipio Carla también está disponible que es la que maneja día a día los datos pero por ejemplo los datos que presentamos de Ponce de los 740 casos para Ponce solamente tenemos activos 123 125 Carla y recuperado tenemos 196 20 20 20 20 20 20 buenos días en términos de casos recuperados en Ponce contamos con 196 casos recuperados y al momento tenemos 125 casos activos esto es lo que significa que son personas que al momento tienen un diagnóstico de PCR positivo ¿me puedes repetir el número? el 196 196 son personas convalescientes en el municipio de Ponce ahora pasamos con Cristian Burgos de Laurel buenas tardes a nosotros nos interesa saber hablar sobre la misma recuperación disponibles de los números de la recuperación porque se habla y donde están todos los números es de las personas que están positivos y no se habla de los negativos en ningún lado claro esta información la pueden encontrar en la página de Ponce Ciudad Señorial ahí se publica se trata de publicar cada tres días en semana un dashboard que contiene los casos activos los recuperados también se da información sobre los casos que se han logrado cerrar y la distribución de los casos por edad y por sexo me gustaría añadir algo la información que Carla les está transmitiendo no es solamente estadística no es solamente una información estadística es una información que nosotros corroboramos con los centros clínicos del área y los hospitales ya que los cuatro directores médicos son parte de nuestro task force toda esa información se compara con la información que el municipio recoge y eso es lo que se depura para poder entonces hacer esa publicación eso es bien importante porque es importante que entiendan que esto no es una función exclusiva del municipio sino pasa por la depuración del análisis clínico de nosotros en el task force y obviamente la sacamos también comparándola con el departamento de salud o sea que estamos tratando de que todo correlacione obviamente si ustedes van a los números que salen en los dashboards de Puerto Rico versus el dashboard y las de la página de nosotros pueden ver una diferencia y es la diferencia del delay de cómo el departamento de salud sube la información a sus portales y como esa información fluye la de nosotros es más rápido porque eso fue lo que le pedimos encarecidamente en un origen al secretario de salud que nos diera la mano al municipio para que pudiese hacerse un instrumento del departamento de salud para acelerar el rastreo y poder detectar esos casos antes de que salud pudiese la información le llegara a ellos y eso es lo que obviamente hemos logrado y yo creo que ha sido una de las cosas por las cuales aunque ha habido duda en esos números en el área sur todos los análisis en Puerto Rico concuerdan que la región sur es de las más bajas en la isla yo tengo que añadir que no solamente la epidemióloga regional de salud también trabaja a diario con Carla o sea que como dijo tanto el doctor como Melisa Gabriel y Melisa o sea todos los datos se conjugan y ahí ella sabe que tiene que poner esa data al día mucho más al día de la que está hemos tenido el respaldo del secretario de salud que vino a Ponce a escuchar a las intervenciones de los 24 médicos que están aquí y que tienen el respeto mío pregunto también cortamente con el permiso de los compañeros que a pesar de la situación del task force que aparentemente se disolvió que ahora pasa a ser un asesor en el área metropolitana lo que es el nacional aquí se va a mantener de manera continua doctora Conce Sí, yo creo que ese punto es clave nosotros entendemos y respetamos a nuestros compañeros del task force central la toma de decisión ¿verdad? todos tienen sus múltiples otras actividades y entiendo que a pesar de que se disolvió ese task force pues van a continuar en medidas individuales algunos de ellos asesorando sin embargo el grupo nuestro el task force médico del sur sigue de pie sigue firme sigue colaborando no solamente con la región sur con la región oeste y aportando en la medida que se nos permita ¿verdad? en asesoría al departamento de salud y a la gobernadora así que continuamos de pie y firme Ahora estamos con Sandra Torres Sí, buenos días hoy se establece una cifra de record en muerte 19 personas y se ha visto también ¿verdad? que hicieron una reacción de ustedes al respecto se ha visto que entre los fallecimientos que menos se reportan es en nuestra región de Ponce debe se ve claramente ¿verdad? de que se está haciendo algo distinto por lo que se están reportando menos fallecimientos y hay menos casos según los datos estadísticos que se proveen día a día por el departamento de salud ¿qué están haciendo diferente? déjame déjame pensar yo creo que la doctora Tonson te dio todos los logros que la escuela de medicina a través de la parte que la doctora Lauda Domenech ha conseguido en equipo en materiales pero yo te tengo que decir que también el municipio a través del dinero que se le otorgó del CARES nosotros hemos entregado alrededor de 38 mil compras 300 mil mascarillas además de las ciento y pico de mil que ellos entregaron a la misma vez una guagua de sonido por la parte rural la parte urbana a la parte de la playa dejando establecido las medidas preventivas del distanciamiento físico lo que tiene que ver el lavado de manos la mascarilla además aquí ha habido sobre ciento ciento diez multas alrededor de once a diez arrestos y tres lugares cerrados y en eso la policía municipal ha trabajado en conjunto con salud y el departamento de la policía municipal y el departamento de salud y en las mismas reuniones que tenemos los martes y los jueves que nos reunimos a través de Zoom todo el tiempo o sea todos los meses desde marzo hasta junio eran todos los días a las seis de la tarde ¿sabes? todos estos médicos salen cansados de ver pacientes y estaban dando informes y entonces a partir de lo que fue julio agosto y septiembre nos reunimos dos días martes y jueves por Zoom a las seis de la tarde el mismo grupo todo el mundo opina todo el mundo habla allí tiene todo el mundo libertad y sugerencia así que hemos hecho muchas cosas preventivas porque multamos yo establecí que toda orden ejecutiva de la gobernadora se estableciera aquí por ordenanza aquí se multa si no tienes mascarilla por cinco mil dólares aquí se cierra el negocio y tenemos un grupo de veinticinco empleados que salen en diferentes unidades vehiculares todos los días a orientar a cada comercio y ellos están preparados bajo la orientación que le dio el equipo de la escuela de Ponser Science University doctor gracias por la pregunta Sandra una de las cosas que hemos logrado en la unión del task force es la el que estuviesen nuestros directores médicos de los diferentes hospitales y de los centros en el área sur principalmente en el área de Ponce y eso nos permite dar una visión de qué es lo que está pasando real time cada vez que nos reunimos de cómo están los casos y una de las cosas que hemos logrado es que los hospitales muevan sus pacientes rápido y que obviamente se trate de sintetizar el tipo de manejo que hemos estado impartiendo a nuestros pacientes hace poco yo hice una publicación que la publicamos en los diferentes hospitales del área estandarizando unas guías de manejo clínico que por lo menos en mi caso gracias a Dios ha tenido un éxito sobre un ochenta y pico por ciento de los casos o sea que por eso también están viendo que los pacientes recuperan uno porque no tenemos un tránsito de acúmulo en donde tenemos que poder manejar a los pacientes y eso se traduce a un movimiento más efectivo de casos por ejemplo en el área metro obviamente al recibir un boom tan grande en sus diferentes facilidades eso obviamente se traduce tal vez en una mortalidad un poquito más alta y una morbilidad mayor gracias a Dios nosotros como los casos se han mantenido más bajo que hemos podido manejar más nuestros pacientes en el setting ambulatorio detectándolos temprano que no nos lleguen con un cuadro clínico crítico a los hospitales y que si eso pasa podamos intervenir de una forma inmediata establecimos rápido tan pronto empezó en los protocolos de Mayo Clinic para infusión de plasma fuimos los primeros en el área sur que dimos nuestras infusiones de plasma y obviamente rápido con la adquisición de los medicamentos necesarios como el Rende Civil y haciendo diferentes protocolos de integración de estos medicamentos y obviamente con la ayuda de ustedes el mensaje que se ha llevado a la comunidad yo creo que todo eso es lo que ha sido tan positivo en que se traduzca tal vez en una mortalidad menor obviamente la parte epidemiológica ¿verdad? también tiene la ver porque obviamente ellos son los que monitorean cómo la enfermedad se está moviendo recuerden que los epidemiólogos nosotros los infectólogos y los clínicos manejamos y ellos manejan cómo la población la enfermedad se comporta en la población así que esa integración es lo que yo creo que ha sido positiva en nuestra área en adición a esto es importante recalcar que el sistema de rastreo está activo en todo momento y que nosotros somos bien proactivos en contactar a estas personas que tienen un resultado positivo temprano ¿verdad? visualizando que estas personas si necesitan una atención clínica lleguen a tiempo al setting hospitalario y podamos minimizar esa crítica que se puede en algunos casos quisiera recordarle el número de la línea confidencial del sistema de rastreo ya que es tan importante ¿verdad? que la ciudadanía en caso de presentar síntomas llegar de viaje o tener alguna duda relacionada al COVID se comunique con nosotros lo antes posible este número es el 788-843-7286 787-843-7286 rapidito con una última pregunta de Sandra y luego vamos con Telemundo ¿qué papel si alguno juega la situación de los sismos en términos de la respuesta de la gente al llamamiento que se está haciendo de protegerse y segundo sobre la cantidad de visitantes aquí a nuestra región que luego de los sismos pues se ha visto también una una gran disminución cosa que tal vez no ocurre en otras regiones ¿me puede repetir la pregunta? claro ¿qué papel si alguno juega la situación de los sismos en términos de la respuesta que tenga la gente de aquí del sur al llamamiento que ustedes están haciendo a protegerse y segundo por la situación de los sismos también hubo una reducción en los visitantes gente que viene a pasear a visitar a nuestra gente de la zona sur ¿tiene que ver eso en términos también de la 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 respuesta no tan solo de la gente sino la cantidad de casos positivos que se reportan que aquí sea menor? la realidad es que el tema de COVID no es el único tema que nosotros discutimos en nuestras reuniones semanales tanto el tema de los sismos como el tema de la temporada de huracanes ha sido de gran preocupación y muchas horas se han dedicado en tratar de establecer estrategias para poder implementar medidas seguras de ser necesarias para nuestros ciudadanos si tienen que ir a un refugio ¿cómo se establecerían esos refugios de una manera segura? todo ese tipo de conversaciones las hemos tenido nuestra ciudad es una ciudad grande con una densidad poblacional alta con un flujo de personas que no solamente de Ponce y de los municipios que nos rodean sino del área metropolitana del área oeste vienen a Ponce diariamente para sus actividades tenemos los cuatro hospitales más grandes ¿verdad? donde se se congrega un gran número de personas así que quizás ha habido una merma a nivel isla en términos de participación turística de las personas pero en términos del flujo diario de personas que vienen a nuestra ciudad yo creo que ese número ha sido sostenido y reflejo ¿verdad? de que los números en la región sur se han mantenido bajo yo quisiera pensar ¿verdad? que ha habido gran colaboración de parte de los ciudadanos del sur en tratar de seguir esas medidas de mitigación de usar sus mascarillas de mantener el distanciamiento social de mantener la higiene de seguir ¿verdad? esas peticiones que se les han hecho repetidas veces por los últimos seis meses nuestros hospitales se pudieron preparar bien tuvimos en un comienzo de la pandemia la preocupación principal era nuestros hospitales tenemos que prevenir un colapso de los hospitales ¿verdad? eso se escuchaba por todos los medios gracias a Dios el tiempo y la preparación y todas las medidas que nos hemos dado la tarea de implementar han permitido que los hospitales pudieran prepararse bien y gracias a Dios los hospitales del sur tenemos aquí a nuestros cuatro directores médicos están sólidos están listos para recibir pacientes sean COVID o no COVID y tienen todas las medidas preventivas para salvaguardar la salud de nuestros pacientes y nuestra gente ha sido intentos como hemos visto hasta ahora y confiados de que vamos a seguir como bien dijimos ¿verdad? con el norte de seguir sirviendo por la salud del pueblo gracias doctora tengo a Walter Soto León de Telemundo hola buenos días a todos tengo un par de preguntas la primera dependiendo a quien le pregunte la respuesta si es un economista va a responder de acuerdo si es un saludista pero quisiera hacer un balance entre esos intereses ¿era el momento adecuado para la pandemia para abrir los espacios para aumentar las actividades económicas como se hizo luego de la más reciente orden ejecutiva? no sé si la doctora la epidemióloga Marzano yo creo que hay que partir de la premisa que cualquier flexibilización va a traer un aumento de casos y hay que ser muy muy realista porque en la medida en que se flexibilizan sectores económicos el problema es que tenemos múltiples lugares donde podemos tener contacto con la gente y obviamente eso aumenta la probabilidad sin embargo entendemos también que llevamos seis meses en esta situación y la implicación es que también eso pueda tener el sector económico eso es prerrogativa de la gobernadora y el secretario de salud decidir cuál es la política pública para Puerto Rico sobre COVID yo creo que nuestro rol es independientemente cuál vaya a ser esas decisiones ser firmes en que tenemos que llevar una campaña educativa y en que tenemos que ser verdad estar en todos los medios posibles llevando el mensaje de que haya más flexibilización no implica que yo tengo que estar en todos los lugares sin hacer las medidas de prevención así que estamos tratando de crear un balance independientemente de cuáles vayan a ser la política pública llevar ese mensaje de promoción de salud que yo creo que es lo que debe imperar porque esto va a ser algo que va a continuar con nosotros por múltiples meses hasta que podamos tener otras intervenciones a nivel de salud pública solamente quiero añadir a eso que se ha creado como esta dinámica de que es un sector versus otro sector y la realidad es que cuando lo miramos tenemos la salud física que es entendemos todo yo creo que es indebatible que es sumamente importante pero la salud emocional el bienestar social y la salud económica de nuestras familias también aporta entonces todos estos factores son interdependientes y tenemos de alguna manera mirando que ya llevamos seis meses en medio de la pandemia tomando todas las medidas seguir trabajando hacia estas reaperturas y tratando de orientar a la gente para que puedan irse reintegrando poco a poco ¿verdad? sin bajar la guardia como dice nuestro compañero pero tomando en cuenta que no podemos desligar una cosa de la otra porque todo está interdependiente no sé si alguno de los médicos que están sentados también desearían decir algo están bienvenidos a comentar o hacer algún tipo de recomendación ustedes saben que son parte del grupo hace un rato presentaron una tabla que dependiendo de los niveles y el riesgo si era bajo o era intermedio la apertura correspondiente basada estrictamente en esa gráfica en esa metodología que usted presentó ¿qué se debió haber hecho basado en donde se encuentra Puerto Rico en este momento? de manera preliminar esto es un análisis que se hace en conjunto con el equipo del Fidel Comiso de Salud Pública de las cuatro métricas principales que estamos evaluando es el porciento de positividad estamos evaluando la tasa de casos por cada 100.000 personas a 14 días estamos evaluando el nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo y ahora no recuerdo la cuarta pero de las cuatro métricas básicamente nos encontramos fluctuando porque por semana puede variar pero siempre está entre medio y alto así que básicamente en ese periodo pues lo que se implica es que se tienen que reforzar los sistemas de vigilancia y detección ¿verdad? por eso es que ahorita hice hincapié además del proceso de flexibilización pues tiene que venir acompañado de cómo fortalecer un sistema de vigilancia ¿cómo fortalecemos un sistema de vigilancia? bueno la ciudadanía cooperando con contestar la llamada de un sistema de rastreo porque su respuesta equivale seguramente a uno o dos casos menos en la comunidad y segundo también tener claro que en este proceso se me fue ahí la línea disculpen pero básicamente pues sabemos que estamos a un nivel medio y alto así que vamos a fluctuar en ese proceso en la medida en que las ciudadanías y los sectores puedan cooperar con el proceso la apertura de escuelas lo ve como algo muy distante la apertura de escuelas para las clases presenciales obviamente para poder abrir las escuelas presencialmente tendríamos que estar en un nivel color verde y nosotros estamos proponiendo al menos 30 días en color en el nivel más bajo que eso significa tener una positividad por debajo del 3% así que ¿ahora estamos cerca de él? ahora mismo estamos entre 4-7% depende ¿verdad? porque siempre fluctúa en la medida en que van entrando los datos pero no estamos en ese 3% que idealmente nos permitiría que las escuelas estuvieran abiertas y tal vez esa debe ser la meta del país ¿verdad? más que estar diciendo que abro que cierre pues llegar a ese por ciento por debajo del 3% para poder lograr que al menos nuestros niños puedan regresar a las escuelas no quiero que eso se convierta ahora en una lucha regional pero desde acá desde Ponce ¿cómo se ve el trabajo que se está haciendo a nivel central en San Juan? ¿se está haciendo lo que se puede a la capacidad que se tiene con los recursos que están disponibles ¿verdad? comparándolo con la experiencia de otros lugares del mundo te voy a dejar a la persona que está encargada de la política pública lo más primero que nada yo te tengo que decir que a las reuniones que nos cita el Task Force de la gobernadora estamos presentes yo no voy sola yo lo he establecido yo siempre llevo médicos conmigo en esta última estuvo Melissa Marsal la doctora Melissa Marsal y la doctora Thompson conmigo ciertamente la reunión empezó a las 8 de la mañana terminó a las 2 de la tarde yo tuve que salir a las 12 y media porque tenía un compromiso aquí en Ponce y ciertamente había diferencias en cuanto al sector económico lo que estaba presentando Darelli que es la persona contratada por el sector económico pero ya llevaba una data específica los médicos hablaron nosotros nos expresamos hay unos que estamos de acuerdo hay otros que no están de acuerdo pero la última decisión se le da la recomendación a la gobernadora y ella es la que decide ella es la que decide de la política pública el doctor el doctor secretario de salud Lorenzo Lorenzo estuvo hasta por la mañana temprano dio un mensaje porque tenía que reabrir con el colegio de médicos la parte de la vacunación de influenza pero sí si ellas quieren terminar lo que se discutió en la última reunión la doctora Thompson te puede dar el detalle del último de las 2 de la tarde como bien comenta la alcaldesa nosotros estuvimos en no solamente esas reuniones hemos estado en múltiples reuniones donde con mucho respeto se intercambian ideas expertise y al final hay que llegar a unos consensos tomando en cuenta como dijimos que estos sectores están interdependientes nosotros estamos como bien comentó la doctora Marzán ningún sistema sea en Puerto Rico sea en cualquier lugar del mundo puede decir que tiene un sistema perfecto no lo tenemos hay muchas áreas por mejorar de eso se trata sistema de rastreo hay que mejorar número de pruebas disponibles hay que mejorar campañas educativas hay que mejorar en todos los renglones yo entiendo que tenemos espacio para mejorar que estamos mucho mejor ahora en términos del número de pruebas de la capacidad de los conocimientos científicos recuerden que estamos hablando de un virus novel para el cual en enero febrero marzo no se sabía nada y lo que sabemos hoy es meramente datos de varios meses o sea que estamos aprendiendo en la marcha la evidencia científica todas nuestras decisiones estamos tratando que lleven como norte la evidencia científica y los datos y la evidencia científica inclusive ha fluctuado o sea que estamos todo el tiempo educándonos informándonos tratando de llevar esos mensajes acertados tomando en cuenta que nada está escrito en piedra y que tenemos que seguir todos juntos como país luchando para que podamos volver a abrir nuestras escuelas tener una ciudadanía saludable mantener la capacidad hospitalaria a unos niveles cómodos y ese es el norte de todo ¿verdad? que vamos a seguir aprendiendo y hay que seguir haciendo reajustes seguro que sí estamos claros y nosotros por lo menos tienen nuestro compromiso desde el punto de vista de este grupo del sur que vamos a seguir educándonos unidos trabajando colaborando tanto con el municipio con cualquier municipio del sur o del oeste o del ¿verdad? el gobierno central para poder todos juntos mitigar el impacto ¿verdad? se trata de mitigar el impacto porque el COVID está aquí hemos hablado de la transmisión comunitaria el COVID está aquí y no se va a ir ¿verdad? ¿cómo nosotros ayudamos a que nuestra gente pueda retornar a sus actividades de alguna manera teniendo en cuenta que tienen que cambiar las actividades usuales que hacíamos antes ya no se pueden hacer de la misma manera ¿verdad? porque tenemos que llevar el rostro cubierto porque tenemos que mantener la distancia porque no nos podemos abrazar y hacer todas esas cosas que nos encanta hacer eso ya no se puede pero seguimos juntos con un norte de poder mitigar el impacto y siempre con la salud del pueblo como el norte y lo más importante gracias doctora Thompson le voy a pedir a los doctores que tengo una última pregunta de un medio pero entonces al final si pueden pasar acá para tomar una foto de grupo Cristian Borgo mi última pregunta sería ¿cuál es el número exacto en la región de acá de Ponce de las personas fallecidas por el COVID-19? Carla en cuanto a Ponce que es lo que trabajamos más de cerca tenemos solamente una muerte confirmada por el COVID-19 en cuanto a la región ¿verdad? esos números son un poquito más altos al momento no te tengo el dato pero sí te lo podemos conseguir y hacer llegar en la medida que sea posible agradezco a los medios su asistencia ahora por favor si me permite yo lo que le dejo claro es que diferencias regionales mira todo lo que queremos es el bienestar y podemos diferir en algunas cosas pero aquí se tiene que llegar a un consenso final por el bienestar del pueblo y la economía del país sin evitar sin evitar que la debilidad de prevención y la educación tiene que ser todavía más profunda las fuerzas de esa utilización en las fuerzas que pero las fuerzas es entonces nos dá